Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla, y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. El señor estrella, y por qué se le llama así, se trata de un científico estadounidense llamado Charlie Norbert, nació en el año 1965, era un científico que estudiaba el universo y las estrellas, incluso sus análisis del cosmos hicieron que descubrieran nuevas planetas del universo, como por ejemplo el planeta Kepler, el planeta Epsilon Butins, él descubrió esos planetas con sus investigaciones, sin lugar a dudas era un amante de la astronomía, llevaba una vida agradable y justa, hasta que un día exactamente a las 6 de la tarde, en Nueva York, Estados Unidos, había mucho tráfico, el señor Charlie desesperado por llegar a su laboratorio, cruzó la calle corriendo, él no se fijó si venían automóviles, solo cruzó rápidamente, un auto se acercó a gran velocidad sobre el científico, el señor Charlie sufrió un accidente de automóvil, pues lo atropelló un auto, llegó la ambulancia, Charlie fue llevado rápidamente al hospital, los doctores hicieron todo lo posible por curar a Charlie, lamentablemente les fue imposible, pues Charlie no se rompió los huesos, sino que este quedó paralítico, el señor Charlie quedaría parapléjico toda su vida, pero en especial el científico quedó inválido de sus piernas, por lo que solo podía mover los brazos y piernas, desde entonces Charlie se deprimió mucho y él creía que había una solución para su problema, pues estar en una silla de ruedas lo ponía muy triste, Charlie realizó terapias de columna para su supuestamente curarse, sin embargo estas fallaron, después de haber intentado de todo, el científico estaba decepcionado de que no hubiera una cura para su terrible enfermedad, un día el astrónomo se puso a meditar y pensaba muchas posibilidades en su mente, hasta que finalmente encontró la respuesta, el científico Charlie decidió construir una silla de ruedas que pudiera llevarlo a cualquier parte del universo, finalmente creó esa silla, era una silla especial con propulsores para poder volar, básicamente era una nave espacial, Charlie consiguió un casco de astronauta y ya con el casco puesto decidió salir a la atmósfera de la tierra y ascendió al espacio, ya en el universo decidió viajar a las estrellas, emprendió su viaje hacia la estrella llamada Ozotamo, cuando aterrizó ahí se dio cuenta de que era una civilización extraordinaria, donde ahí conoció a seres extraterrestres de 5 metros de altura, eran como robots y la civilización en la que estaba parecía biorobótica, el señor estrella se marchó y desde entonces se dedica a viajar en su silla a diferentes rincones del universo y desde entonces se le conoce como el señor estrella. Si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y suscríbete a este canal.